Buenas noches, primero de noviembre del 2022. Son las 8 y 28 de la noche y vamos con la segunda canción que en verdad desde muy niño me ha dado en el corazón. Me ha dado muy adentro de mi ser, de mis sentimientos, en el corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y tiene que ver que ya estamos próximos a las fiestas decembrinas. Faltan 5 para las 12. Yo voy a leer algo aquí, de 5 para las 12. Tengo algo de historia de esta canción. La historia detrás de la triste canción, faltan 5 para las 12. Donde, bueno, la campana de las iglesias están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Canta en un primer momento una voz grave acompañada por un sentido, un arreglo musical. Luego la sonata se llena de más ímpetu y el cantante lanza un anuncio que profundiza el aura melancólica. Me perdonan que me vaya a la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad. A ver, la escena es compuesta por un hombre que entona su coro, lo respaldan, bueno, esta es la canción. De 5 para las 12. Tiene más de 50 años desde el, ¿qué? Creo que desde el 66, creo que fue el que leí yo. 63. Cobró vida en el año 1963 gracias al trabajo del compositor venezolano Osvaldo Oropesa. Y lo interpretó Néstor Zavarse, 1963. En ese entonces la intención con la melodía simplemente era completar un álbum de estudio de cerca de 10 canciones. Sin embargo, el tema comenzó a ganar tanta popularidad que literalmente se le salió de las manos y el público local lo convirtió en un himno nacional. Es, no puede faltar, faltando 5 para las 12, cuando se está recibiendo el año, no puede faltar la canción de Néstor Zavarse y de Osvaldo Oropesa, ambos venezolanos. Luego, como comprueba la historia, se transformó en verdadero patrimonio del fin de año latinoamericano. La versión original apareció en 1963. Llegó como en la década del 60 y se convirtió en una canción más representativa de la época. La canción cumplió un papel determinante en la carrera de Oropesa y Zavarse, pues ambos cobraron inmensos reconocimientos y popularidad. Hasta entonces, de acuerdo con medios especializados en la música venezolana, ninguno de los dos había gozado de mayores comodidades económicas. De hecho, algunos de ellos han apuntado que Zavarse tuvo que pedir dinero para comprar la ropa para su primera presentación. Sobre Oropesa han dicho que debió trabajar desde muy pequeño para aportar económicamente en su hogar. Quizás esa experiencia personal de haber vivido el lado menos amable de la vida, a tan temprana edad, favoreció la exploración sentimental que ambos sacaron a relucir en falta cinco para las doce. El origen y el significado de una canción inmortal. Acerca de la historia real detrás del ícono o tema, no se ha logrado decretar una versión puntual. Sin embargo, según han informado algunos medios venezolanos, la avena navideña de Oropesa viene de una tradición familiar en la que el fin de año merecía un capítulo aparte. Las experiencias junto a sus cinco hermanos habrían sido los motivantes de su interés por abordar el fin de año de una manera sentida y sobre todo original. El autor, Osvaldo Oropesa Peña, nació en 1938 en Los Teques, Estado Miranda, según leo acá. Bueno, la canción que lo llevó a la fama fue Faltan Cinco para las Doce. En cuanto al significado, fue Ernesto Zavarse quien en una entrevista a Radio Caracol Noticias a finales de la primera década del nuevo milenio, entregó detalles sobre los tres valores que según dijo contiene el estribillo. La fe expresa en la parte de que las campanas de la iglesia están sonando. Habla de la fe, la solidaridad implícita en los abrazos que se confunden sin cesar. Esa es tradición familiar, sobre todo aquellos que han dejado su patria, Venezuela. Recuerden los momentos maravillosos cuando el fin de año. Y la parte 3 que dice Ernesto Zavarse, el amor, retratado en la idea de la linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. A ver, a ver, se me movió esto. Ajá. Retratado en la idea de la linda viejecita que me espera en la noche de una eterna Navidad. Después del boom de la versión original, cada cierto tiempo se han lanzado varias adaptaciones de falta de 5 para la 12. En Colombia, bueno, esto es una página colombiana que es El Tiempo, ¿no? Habla de una versión colombiana. Osvaldo Oropesa falleció el 3 de diciembre de 1998. Y Néstor Zavarse muere el 27 de agosto del 2010. Actualmente su legado sigue más vigente que nunca. Gracias a que faltan 5 para las 12, no ha parado de sonar. Ni parará. A lo mejor esa constante se mantenga por muchos años más, pues, como dice el estribillo, la Navidad es eterna. Esa es la historia de faltan 5 para las 12. ¿Qué significa a mí faltan 5 para las 12? Fíjense que mi forma de ser, mi personalidad, no ha sido mucho de fiestero, en verdad. Para los que no me conocían. Siempre he sido un hombre, o una persona, un hombre tímido, sí. Un hombre muy tímido. Me ha faltado tener habilidades sociales. Poderme socializar con las personas, integrarme. Sé que a lo largo de mi vida ha habido personas amorosas y hermosas. De un espíritu muy hermoso que han buscado integrarme y a mí me cuesta mucho. Pero yo les digo que desde niño yo soñaba que yo estaba de repente en una fiesta que yo no pegaba mucho. Yo veía a la gente conversando, la gente riendo, tomando tragos, comiendo. Y de pronto cuando sonaba las campanas, yo miraba en mi sueño, en mi sueño infantil, que todavía lo tengo. Veo como si fuera la cara de Néstor Zabarse, pero como si fuera yo mirando una iglesia como celeste, azul, tocando las campanas. Y me identifico plenamente en despedirme de la fiesta, porque me quiero reunir con mi querida madre, que tengo tantos momentos hermosos, 51 años creo yo, que ella esperaba despierta y yo también. Una vez hasta jugábamos cartas, jugábamos póker, lo que sea. Y esperábamos las 12, todo el mundo acostado y mamá y yo despiertos. Mamá y yo esperando el 5 para las 12. Siempre recuerdo a mi mamá abriendo los brazos y dándome el feliz año. Siempre era la primera que me daba el feliz año. Le daba un beso y ella me daba un beso a mí. Después íbamos con papá y con los hermanos, pero siempre mi mamá. Y en el último año de su vida, que ella se fue el 29 de marzo del 2021, por desgracia, maldita sea mi suerte, el 31 de diciembre tuve que irme a Sabaneta. En vez de estar con mi viejecita, la persona que más me ha querido, solo la tierra. Porque la casa se había inundado y no pude darle, en sus últimos meses de vida, no le pude dar el año nuevo. Pero se lo di por más de 50 y pico de años. La llamé por teléfono y le decía, feliz año mamá. Yo no sabía que era la última vez que yo le iba a decir eso a mi viejita, feliz año. Por eso es que esta canción me pega muy duro en el corazón. Yo no encontraré jamás un amor tan grande y tan hermoso, tan puro como el amor de mi mamá, en verdad. Jamás. Y podré tener la edad que tenga. Podrá caer las líneas sobre mis cabellos, las arrugas sobre mi piel. Y lamento no haber estado contigo, mamá, en ese último cinco para las doce, mamá. Pero estuve muchos años siempre queriéndote, amándote. Y tú también me quisiste, me amaste muchísimo, madre mía. Y siempre esta canción que desde niño yo hice como si fuera una película en mi mente. Mirando la iglesia celeste que yo me imaginaba era de noche. Me despedía de la fiesta y salía. Era una casa sencilla, me recuerdo yo en mi imaginación. La baranda era pequeña, como la antigua casa de Sabaneta antes de que sea reformada. Y salía corriendo y mamá me esperaba antes de la medianoche y llegaba. Y llegaba justo a tiempo para abrazarla y besarla y darle el feliz año. El amor más grande que existe por sobre la tierra es el amor de madre, en verdad. Cuiden a sus madres mientras estén vivas, por favor. Cuiden a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Como lo más sagrado que tienen. Ha sido el amor más bonito que he tenido a lo largo de toda mi vida, en verdad. Nunca te olvidaré, mamá. En lo gracia, en la Montero de Rondón jamás te olvidaré. Y si yo recuerdo la canción, aquí tengo la letra y dice. Y yo en mi película, en mi mente, en mi imaginación. Yo me decía. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad. Faltan cinco para las doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Faltan cinco para las doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando. Y suena la campana. Una hermosa canción de hermosos sentimientos. Es toda una belleza. Y en verdad yo quería dejar un legado, algo de mi sentir, de lo que yo sentía por esta maravillosa canción. En verdad que me ha marcado de por vida. Y mamá, donde tú quieras que estés, madre mía. Quiero que sepas que tu hijo te ama de corazón. Ha sido el amor más grande de mi vida. Mi más grande y dulce amor, mamá. Que Dios te cuide donde quieras que estés. Sé que fuiste una persona amada, una persona buena. Mamá nunca le hizo daño absolutamente a nadie. Y que Dios en verdad te cuide donde quiera que estés, mamá. Seguramente en el paraíso. Y bueno, finalizando por disciplina, recordando estos momentos maravillosos de Faltan 5 para las 12, que es el himno nacional. No solamente venezolano, sino latinoamericano cuando ya faltan 5 para que se termine el año. Con esta reflexión final me despido. Abracen a sus madres, quieran a su familia, pásenla en familia. Traten de no beber ni fumar tanto. Traten de pasarla bien. Lo importante es el compartir familiar. Es lo más importante, lo más sagrado que pueda existir. Recuerden eso por siempre. Y que Dios los bendiga a todos ricamente. Y que tengan un feliz mes de noviembre y un feliz diciembre maravilloso. Y un aún mucho mejor año 2023. Como siempre, por disciplina lo digo. Si en verdad te pareció bien este video, si quieres regalarme un like, un me gusta, hazlo por favor, para saber que lo hice bien. Que en verdad el video caló bien. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme como ser humano en estos comentarios o los temas que me apasionan como el ajedrez, la actualidad, la política, lo que sea, la vida. Acompáñame, por favor, suscríbete. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecio y se les aprecio y se les respeta mucho. Estos dos videos de las canciones de los migrantes y 5 para las 12. Lo hice más que todo por mí. Más que me vea la gente. Lo hice por mí. Por Dios tu poderoso. Como una terapia de catarsis. Para poder drenar. Si no tienes nadie con quien hablar. Si no estás compartiendo tu vida con nadie. Yo me estoy expresando a través de este canal. Y el que quiera escucharme, el que quiera verme, que me escuche, que me vea. Y se les bendice a todos en verdad. En el nombre de Dios Todopoderoso y de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Primero de noviembre, 8 y 47 de la noche. Les habló Ernesto Rondón. Escuchen la canción, faltan 5 para las 12. Bendiciones para todos.